No sé si este video realmente vaya a ser contraproducente o no. ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bienvenidos a mi casa. Hoy otra vez estamos grabando en mi casa, por lo cual si escuchan algún tipo de eco, una disculpa, estoy tratando como de arreglar aquí para que se escuche lo mejor posible, pero pues esto es lo que puedo hacer por ahorita. Recuerden que no estamos saliendo mucho y otra cosa, disculpen, si de repente escuchan sonidos externos, no sé por qué mis vecinos creen que estamos como en medio de un festival y que tienen que hacer albercadas y demás. No sean como mis vecinos, por favor. Ok, como ustedes saben, yo en esta casa tendré que a lo mucho dos meses y en esos dos meses ha habido alguna que otra cosa bastante extraña que si me siguen por Instagram, más o menos por ahí, yo les he platicado como en tiempo real qué es lo que ocurre de repente en esta casa. Entonces hoy ya por fin me voy a sentar aquí a platicarles qué es todo lo que ha estado pasando, lo que he estado sintiendo, lo que mis gatos han estado viendo y muchas cosas más. Así que pues yo les recomiendo que se acerquen alguna botanita o algún refresquito, lo que ustedes quieran, que se acuesten en su cama o en su silla o donde sea que estén y pues que se pongan cómodos para escuchar esta historia. Antes de comenzar les recuerdo que tengo mi TikTok que va a estar apareciendo de este lado. Aquí se los voy a poner, subo TikToks, pues, si no diario, por lo menos unas cuatro veces a la semana, más o menos, aquí se los dejo. Y en mi Instagram aquí va a estar apareciendo. Yo les recomiendo que también me sigan por allá porque les digo, ahí es como más tiempo real lo que anda ocurriendo. Entonces aquí se los dejo y aquí mi Facebook. Todos los días tienen contenido por todos lados, así que yo les recomiendo que vayan por allá. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Ok, entonces, todo empieza cuando yo me mudo aquí. Como ustedes saben, a mí me han pasado tantas y tantas y tantas cosas a lo largo de mi vida. Si no saben toda mi historia con lo de lo paranormal y se preguntan, oye María José, ¿y tú como que de dónde sacaste lo del tema paranormal? Obviamente hay una historia al fondo, o sea, al fondo, de fondo, porque pues yo he estado experimentando este tipo de cosas desde que era niña, o sea, literal, bebé. Es más, desde antes que naciera ya había cosas paranormales que ocurrían con el embarazo de mi mamá y muchas cosas. Entonces, bueno, aquí en la cajita de descripción ustedes la abren y ahí les puse unos links. En esos links se encuentran todos los videos que yo he hecho de mis experiencias paranormales por si quieren ir a ver, para que sepan como que la historia de fondo, desde el principio, pues para que vayan a ver. Entonces, bueno, no sé si este video realmente vaya a ser contraproducente o no, porque ya hemos confirmado en casa de mi mamá y en otros lados que mientras más atención le ponga, como que más llegan, pero pues bueno. Entonces ya, yo me mudo hace dos meses, entonces a mí la verdad es que muy pocas cosas me dan miedo. Puede que me lleguen a sorprender ciertas cosas, pero así como miedo tal cual, hace mucho que algo no me da miedo. Entonces ya llegamos a esta casa, todo muy, muy bien. Y como es una casa nueva, pues yo realmente es que no conocía como que los sonidos de la casa o de la calle o pues ya saben, el vecindario, la zona normal que tanto ruido tiene. Y pues entonces, los primeros días, la verdad, no dormí mucho. Y bueno, ya fue pasando el tiempo, me fui acostumbrando, todo iba avanzando normal, la verdad. Yo notaba, o sea, y esto era seguido, yo notaba que, por ejemplo, como la parte de arriba está bien caliente, o sea, le da el sol todo el día, yo más o menos como a la una de la tarde, yo bajo y ya me pongo a editar, arreglar, bla, bla. Entonces mucho tiempo estoy aquí en el piso de abajo. Mientras yo estaba aquí abajo, que era pues la mayor parte del día, notaba que en el piso de arriba se escuchaban como golpes, o sea, empezando de que la puerta se está empezando, a ver si escuchan de fondo. Entonces, bueno, yo escuchaba que en la parte de arriba hace como pum, 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 pum. Como alguien que pisa con los talones así bien pesados y yo, bueno, pues pueden ser los vecinos. Ahora, cabe resaltar que esta casa está en una esquina, no tengo vecinos atrás porque están los patios pegados, entonces mi pared no da con ninguna otra pared de otra casa y solo tengo vecinos a un lado, o sea, solamente tengo los vecinos que son los de aquel lado y ya están, tal. Entonces yo decía, bueno, pues pueden ser los vecinos, ¿no? Que están martillando algo, yo no sé. Pero curiosamente, cuando yo estaba arriba, yo no escucho ni un ruido de los vecinos, o sea, los vecinos de al lado son los vecinos menos latosos que hay en la vida, o sea, no. Entonces, yo decía, ¿por qué solamente cuando estoy abajo se escuchan ruidos en la parte de arriba? Y así, de que se empezaban a escuchar ruidos de como de que alguien caminaba o de golpes así secos y los gatillos, de hecho, sí tengo varias historias y las encuentro, se las voy a estar poniendo aquí mientras se están escuchando esto. Se empezaron a poner nerviosos y curiosamente los dos siempre voltean así arriba, como si las cosas fueran arriba. Entonces, como ellos siempre están al lado de mí, pues ellos están aquí abajo conmigo y empezaban a voltar hacia arriba y hacia arriba y curiosamente es cuando yo escucho los ruidos, pero al momento que yo subo se dejan de escuchar. O sea, mientras yo esté arriba no se escucha nada, pero cuando estoy abajo se escucha, como si les diera pena que yo estuviera arriba y que los escuche ahí mismo, no sé. Ok, entonces los gatos, aquí están conmigo, han sido como gran parte de esto, como siempre los animales ven cosas que uno no. Entonces, aquí también les voy a poner un TikTok que hice, porque mientras yo estaba ahí editando también, ellos empezaron a poner nerviosos y es que de verdad, o sea, abren los ojos así, quien tiene gatos ya sabe más o menos cómo se ponen, de que las orejas para atrás y los ojos súper abiertos, siempre volteando para arriba. Bueno, recuerdo perfecto, era un domingo, yo no tenía a mi hijo ese día, entonces solamente en la casa estábamos yo, bueno, mis gatos y yo. Mis dos gatos siempre, siempre están conmigo, entonces mis gatos estaban arriba, estaban acostados, los dos en la cama conmigo, yo también estaba viendo una película y escuché como un golpe y que algo se rompió en la parte de abajo. Y me acuerdo perfecto que los dos gatos estaban aquí conmigo, digo, allá arriba conmigo, porque los dos se asustaron, o sea, brincaron y se quedaron como ¿qué onda? Yo bajo y ellos no me acompañan, no me acompañan, a ver, como escuchaba que unos niños estaban afuera jugando, yo dije, tal vez patearon su balón y hasta rompieron un cristal de aquí de la casa, pues voy a ver, bajo, no, pues todo bien, todo bien, todo bien, hay una barra en la cocina, en esa barra había un vaso, el vaso estaba roto, no, o sea, no en el piso, en la barra, estaba roto, o sea, yo primero dije, a ver, ¿cómo pudo haber sido posible que se rompiera? No le daba aire, o sea, y para mover un vaso pesado de vidrio, pues tenía que hacer un tornado para que se moviera, no le daba al sol, no le daba nada, o sea, aparte ese vaso tenía casi toda la noche ahí, todo el día, entonces como por qué de la nada se rompió, no cayeron los pedazos, o sea, como si alguien lo hubiera pegado y se hubiera roto, así, hagan de cuenta, entonces, pues quedan todos los pedazos ahí, yo lo único que hice fue, pues literal, hacerle así, recogerlos, y ya, porque no cayó ningún pedazo, les digo, como si alguien lo hubiera roto a propósito, como si lo hubieran hecho así, pues se cayó y se rompió, no sé, pero les digo, los gatos no me acompañaron, ese día yo sí, también les subí unas historias, aquí se las voy a poner, ese día les digo, o sea, por allá por Instagram es todo como en tiempo real, y esa vez yo sí me saqué de onda, yo dije, bueno, o sea, ya confirmó definitivamente que sí hay algo aquí, hola fantasmitas, ¿cómo están? Hoy es domingo, y bueno, estamos aquí echando flojera, o sea, pijama, me acabo de salir de bañar, todo lo que ustedes quieran, estamos aquí en la casa, solamente mis dos gatos y yo, los dos gatos están aquí enfrente, están acostados conmigo, ahora, había estado escuchando ruidos desde que llegué a esta casa, de que yo estaba abajo, y los ruidos arriba, o al revés, y ya ven historias de que los gatos de repente se ponían medio nerviositos, ahorita estamos aquí arriba, y se rompió un vaso en la parte de abajo en la cocina, o sea, en el piso de abajo, los dos están aquí, los dos se asustaron, y yo, o sea, escuché el ruido, el vaso ni siquiera se cayó el piso, se rompió así a la nada, está en la superficie y roto, como por, no le estaba dando el sol ni nada, o sea, enfrente vi un amigo mío y yo le pregunté, oye, pues aquí, ¿cómo está la onda? o sea, ¿a ti te han pasado cosas o algo así? y me dijo, no, la verdad es que, pues que no, y se me dijo, no voy a saber que tú vas a traer los fantasmas, y yo, jajaja, no, pero puede ser que sí, entonces yo creo que más bien, o sea, algo sí me sigue y pues ya vino aquí, porque en mi otra casa yo me la pasaba súper bien, o sea, yo les llegué a decir mil veces, en mi otra casa no pasa nada, yo duermo súper tranquila, pues estoy sola la mayoría del tiempo y nunca me pasó nada, pero aquí es constante, ahora, esta puerta que yo tengo enfrente, es un baño, y ese baño sí tiene un cristal, pero no tiene como tal una ventana, entonces no le llega, por ningún lado, ninguna ventila de aire, ni alguna corriente, y esa puerta se abre y se cierra a como de lugar, o sea, yo siempre la tengo cerrada porque me da cosa, pero bajo y está entreabierta, y digo, bueno, pues los gatos, pero el otro día que estaba grabando el video pasado, o antepasado, sí fue el de Fernanda Ni, ahí salía de cómo se estaba abriendo la puerta, y en el TikTok que grabé también, entonces, pues sí, puede que aquí haya algo, y en casa de mi mamá están pasando cosas, muy feas otra vez, pero, pero, pero muy feas, este, todavía no puedo hablar de eso, porque me involucra más personas, y mi hermana está muy asustada, pues recuerden que ellas son un poco más sensibles, entonces todavía no, no es tiempo de hablar de eso, queremos ver qué está pasando primero, y ya después les voy a contar, porque tenemos audios y todo, entonces, ustedes, ¿ustedes qué opinan de todo esto?, que si hay alguien, que más bien, yo soy la que trae alguien, y pues a donde sea que yo vaya, va, no es como que aquí en la casa haya, o como todo empezó otra vez en casa de mi mamá, pues tipo, se reactivaron todos nosotros, los de mi mamá, los de mis hermanas, los míos, no puedo entender otra explicación, pero pues de que hay algo aquí conmigo, si hay algo aquí conmigo, que los gatos lo ven, lo sienten también, y como les digo, no vivo nerviosa, la verdad es que duermo muy bien, muchas personas me preguntan, ¿cómo es que duermes?, si tengo insomnio, pero no por lo que ustedes creen, yo duermo muy bien, nada me asusta, nada me despierta, así como de que un golpe o algo así, no, siento que los gatos me protegen bastante, en ese estilo de cosas, pero, pero de que hay algo aquí, y yo siento que la prueba fue el vaso, o sea, no hay explicación de por qué se rompió, no, es que no la hay, o sea, no, y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, pues no sé, o sea, ¿qué podemos hacer?, esta cámara graba, creo que dos horas máximo, entonces igual la podría dejar grabando en la noche, pero no sé qué tanto, a qué hora, a ver si ocurre algo aquí, aquí abajo o arriba, no tengo idea, vamos a ver cómo va evolucionando esta situación aquí en mi casa, y pues les voy contando, les digo, por Instagram, les cuento más o menos algo, y luego ya si junto un video, pues se los traigo, ¿ok? Recuerden los saludos en Facebook, ustedes comparten el post que yo hago de esta publicación, y al azar escojo 5 personas, y son los 5 saludos que salen al final de parte de Facebook, o si quieres mejor lo del emoji secreto, yo te lo doy por Instagram, cada que subo un video, tú vienes, lo pones aquí, y también tomo 5 o 6 personas al azar, que son saludados al final del video, ¿ok? Así es como los manejo, los quiero mucho, nos estamos viendo en los siguientes videos, recuerden checar, aquí en la parte de abajo, les van a estar apareciendo otros videos, que yo siento que les pueden gustar, que he hecho antes, y pues ya, manténganse en su casa, quédense en casa por favor, y manténganse a salvo, pues a ver si que a ustedes y a los suyos, ¿ok? Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video, bye. De nuevo yo. Ahora, los saludos son para Yoyis Montes, para Rosalía S.Q., también para Santiago R.G., para Nisi Gámez, y... Ay, casi no veo. Emilio Sabido. Y estos son las 6 fantasmitas que pusieron el emoji secreto, que les di por Instagram. Saludos a todos, los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.